Bienvenidos a otro vídeo de unicornios y hadas, en esta ocasión hablaremos de las sirenas, un ser mitológico tan querido por grandes y pequeños. En este vídeo veremos como diferentes culturas hacen referencia a la misma criatura en sus relatos, y como distan de la percepción benevolente actual que se tiene de estos seres. Comencemos. Las leyendas y mitos sobre las sirenas son muy creíbles, ya que muchos se preguntan, ¿cómo es posible que en diferentes partes del mundo durante siglos describan a los mismos seres? Originalmente, en la antigüedad clásica, se las representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al, va de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia, pistiforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían a los marineros. En la mitología griega y romana son criaturas ligeramente difusas debido al remoto trasfondo de su origen, probablemente ligado al mundo de los muertos. Se trataba de seres con cuerpo de pájaro y rostro o torso de mujer, poseedores de una voz musical prodigiosamente atractiva e hipnótica con la que embrujaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas y los conducían a la muerte. La tradición las hacía habitar en una isla rocosa del Mediterráneo frente a Sorrento, en el litoral de la Italia Meridional. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la Odisea de Homero, pero ya figuraban en representaciones artísticas más antiguas, a menudo en monumentos y ofrendas funerarias. Su fama deriva principalmente del célebre episodio que protagonizan con Odiseo, Ulises. Para evitar su influjo, Ulises siguió el consejo de Circe y ordenó que todos los hombres de la nave se tapasen los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas. Ulises se ató al mastil del barco con los oídos descubiertos y ordenó que no los soltaran aunque lo pidiera a gritos. Las sirenas poseían una voz celestial que enloquecía a cualquiera que las escuchara. Muchos marineros perecieron en las aguas por escuchar sus seductores cantos. Se presume un vínculo de las sirenas con el otro mundo, se las consideraba encargadas de transportar las almas al Hades. Tarea que posteriormente asumiría, el dios Hermes, hijo de Zeus, el cual guía a las almas de los muertos en el infierno, en Medio Oriente. Las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en Asiria, aproximadamente mil años antes de Cristo. Según la leyenda y mitos, la primera criatura fue Atargatis, la antigua diosa, Asiria del Mar, pero ella no nació siendo sirena. Fue una poderosa sacerdotisa, Derceto, se cree que ofendió a la diosa del amor Venus, y como consecuencia de ello, la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor nació una niña, luego de ello, la diosa Venus decidió terminar con el amor que ella inspiró. Derceto, llena de ira, abandonó a su hija e hizo matar al hombre. Desconsolada decidió ahogarse en el océano, pero los dioses no le permitieron morir, ya que una vez en el agua, la convirtieron en sirena. Hasta el día de hoy es considerada la diosa de la fertilidad, protección y bienestar de quienes la veneran. En las islas británicas, las sirenas se observaron en el folclore británico como presagios de mala suerte. Las sirenas también podrían nadar en agua dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que estaban pidiendo auxilio. En ocasiones, podrían curar enfermedades. Algunas de ellas eran descriptas como monstruos grandes de hasta 600 metros. En China, en algunos cuentos antiguos, las sirenas son una especie cuyas lágrimas se convierten en perlas preciosas. Las sirenas también pueden tejer un material muy valioso, que no solo es ligero sino también hermoso y transparente. Debido a esto, los pescadores siempre tenían el afán de capturarlas, pero el canto de las sirenas lo dificultaba. En otras leyendas chinas, las sirenas son unas criaturas maravillosas, hábiles y versátiles y era mal visto que los pescadores quisieran capturarlas. En la península ibérica, allí las historias de sirenas también son muy famosas, en la península hay una gran cantidad de relatos sobre sirenas que seducen a los marinos, aunque en otros, estas ninfas son totalmente benevolentes. En las distintas culturas hay diferentes leyendas y relatos relacionados a este ser, pero lo increíble es como se las describen con gran similitud en diferentes momentos de la historia. En la actualidad, tanto el cine y la televisión las representan inofensivas y con gran bondad, los relatos distan del personaje pacífico de Disney y la sirenita, al contrario, se las relaciona con la manipulación a través de su canto, y además, la mayoría de las personas desconoce que esta criatura es representada en varias culturas con cuerpo de pájaro y torso de mujer. No se olviden de suscribirse al canal y de dejarnos sus comentarios sobre el vídeo, es de gran ayuda. Para más información les dejamos el enlace de la web en la descripción. Hasta la próxima.